En la sovia telefónica con Adrián Rubalcávales, diputado de la Asamblea Legislativa. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Gracias por permitirme estar en su espacio informativo. Bueno, pues preguntándole cuál es la opinión que usted tiene. Parece que hay elementos, o podría haber elementos, no sé, usted no lo puede aclarar, para iniciar un proceso de separación del cargo del delegado en Tláhuac. Fíjate que esta era una oportunidad para el jefe delegacional en Tláhuac para comparecer ante la Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno es una comisión que regula prácticamente todas las acciones de la Asamblea Legislativa, de la cual solamente 10 diputados son integrantes. Y ante esta comisión se solicitó al jefe delegacional que compareciera para poder dar explicación sobre todo de lo que se había venido manejando en algunos medios de comunicación, sobre todo el vínculo que pudiese existir entre esta banda delictiva y el jefe delegacional, y los empleados que tenía dentro de la estructura delegacional y que se suponía que había generado un vínculo directo con lo que es el jefe delegacional. Lo que sucedió durante la comparecencia fue que hubo muchos cuestionamientos por parte de los diputados, señalamientos importantes, generándole una relación directa entre personajes que participaban con esta banda delictiva y por cierto inclusive hasta una relación de parentesco con el ojo. Y desgraciadamente la respuesta del jefe delegacional fue muy vaga, no pudo precisar, él argumentó que la contratación de estos personajes había sido de buena fe, cuando se le cuestionó el por qué había designado a estos servidores públicos los cargos que eran cargos importantes en la demarcación, no pudo responder a eso, le cuestionaron inclusive temas con relación a su propiedad, mencionaban inclusive de un avalúo que hubo una vivienda por más de 6 millones de pesos que habría adquirido en estas últimas fechas, señalamientos que consideraban los diputados que había aclarado con la finalidad de poderlo desvincular con los hechos que se habían suscitado en semanas pasadas. Desgraciadamente la postura del jefe delegacional fue muy evasiva, con respuestas muy vagas, en una actitud inclusive de tratar de dar la menor información justificando que no tenía conocimiento, no obstante que él haya sido jefe de la policía en esa demarcación en años anteriores, manifestó no haber tenido conocimiento de la existencia de esta banda delictiva y se le recordó en su comparecencia ante la Comisión de Administración Pública Local que es una comisión que precisamente yo presido, en donde él dijo hace cuatro meses que no había bandas delictivas en la demarcación, que había problemas de adicciones, pero que no había narcomendeo y que no había bandas que pudieran poner en riesgo a la demarcación de Tláhuac. Todo esto se puso sobre la mesa, desgraciadamente la respuesta del jefe delegacional no fue satisfactoria para los legisladores, los legisladores de Morena defendieron al jefe delegacional, sin embargo, al final de la comparecencia el diputado Texas le informó que se había abierto ya una carteta de investigación en la Procuraduría General de la República para investigar los vínculos que se pudiera tener con el delincuente denominado El Ojo. Y esto provocó la molestia del jefe delegacional y se paró de la mesa dejando al presidente de la Comisión de Gobierno hablando solo y se retiró de la comparecencia. Como resultado, se pudiese decir que provocó que los diputados de la Comisión de Gobierno solicitaran que se aperturara la sesión de la Comisión Jurisdiccional, que es una comisión que solamente sesiona cuando se evalúa la destitución de un servidor público que esté cometiendo algún acto que pudiera poner en riesgo la gobernabilidad en su demarcación. Y se ordenó precisamente esta situación. Estamos ahora en espera de que la Comisión de Gobierno ordene cuándo sesionará esta comisión y sin duda integre el expediente para valorar si es viable o no la destitución del jefe delegacional. Diputado, entonces será la Comisión Jurisdiccional la que en fechas próximas pueda determinar antes elaborando un dictamen si procede la separación del cargo del delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado. Es correcto. Esta comisión, que está integrada por 10 diputados, tendrá que determinar si hay responsabilidad y vínculo suficiente con este grupo delictivo, o si aunque no existiese un vínculo con este grupo delictivo, provoca la ingobernabilidad y a la perfección en la ciudadanía que provocara que los diputados tuvieran que intervenir para el nombramiento de un personaje que pudiera garantizar la soberanía en Tláhuac. Una vez que determine esto la Comisión Jurisdiccional, se tiene que pasar al pleno y con dos terceras caras del pleno se determina la destitución del cargo, la destitución es de manera inmediata. Pues estaremos al tanto de lo que pueda ocurrir. Es un caso delicado, atañe respecto a la seguridad de todos los que viven en Tláhuac. Diputado, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde. Al contrario, doctor, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias. Platicábamos con Adrián Rubalcaba, él es diputado del PRI a la Asamblea Legislativa, sobre el caso del delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, de quien se va a analizar si puede o procede o no su separación del cargo. Gracias.